El rector de la máxima casa de estudios potosina, Fermín Villarrubio, rindió su informe anual de actividades ante la presencia de personal docente, estudiantes e invitados pertenecientes a la iniciativa privada como a la función pública. En su discurso, Villarrubio destacó el desempeño de los alumnos y profesores en distintos ámbitos que van desde el deporte hasta la investigación, gracias a lo cual la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenta con óptimos indicadores en materia de educación de calidad a nivel nacional. La formación de alto nivel que tienen los estudiantes de la autónoma genera que, según las encuestas de ocupación laboral, hasta un 75% del total de egresados cada año encuentra un espacio en el sector productivo del Estado, aseguró el catedrático. De acuerdo a los estándares de las evaluaciones y las encuestas que se llenan, aproximadamente un 75% consigue un empleo. ¿Este 25% que sobra se le da seguimiento? Seguir comprometiendo el apoyo del gobierno del Estado directo y también de la gestión del gobierno del Estado ante las autoridades federales para que esto se siga consolidando y siga siendo lo que ya es un referente como institución académica en nuestro país. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Asdrúbal Vélez.